Y que Pobla sea un referente, tenemos todo, tenemos municipios muy imponentes, tenemos la gastronomía, tenemos mucho que dar a México y creo que se necesita que nos volvamos a sentir orgullosos de ser poblanos. ¿Quién podría ser de mujeres o gobernadores que usted crea que cumplen con estos requisitos? Yo creo que sí tenemos perfiles en el PAN, para competitivos, para el 2024 tenemos hombres y mujeres y sin duda yo apoyaré al compañero o compañera que lleve la delantera, que tenga las oportunidades. Por supuesto que ahí estaré apoyándolo, sin duda, sea o no sea de mi grupo o de mis amigos o no amigos. Yo voy a apoyar a mi Partido de Acción Nacional, que sí tiene quien los represente para el 2024, que sí puede ganar la gubernatura en 2024 y sí tenemos perfiles que lo puedan hacer adentro de Acción Nacional y no solo para la gubernatura, también para la alcaldía de Puebla.